Hola, soy Patricia Clark, agente inmobiliaria en Ottawa. Si están pensando en comprar casa pero se estaban esperando un poquito más porque querían ver qué estaba pasando con el mercado, llámenme, me pueden preguntar lo que quieran. Yo los ayudo con la búsqueda de la hipoteca. Yo los ayudo con todo el proceso de compra. No les cuesta nada. Mis servicios son gratuitos para compradores. Entonces, llámenme 613-796-0331 o visiten mi página de internet, casasenotagua.com donde pueden mirar mucha información, leer, preguntarme lo que quieran. Muchas gracias. 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 Gracias.